Ayer terminaron los operativos salvavidas y vacacional, aplicándose en las costas del Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. En ellos participaron los tres niveles de gobierno para dar protección a los turistas que visitan las playas más concurridas. La Secretaría de Marina colaboró con 4.302 elementos, entre almirantes, capitanes, oficiales y 327 vehículos terrestres. También colocaron 131 puestos de socorro y rescate, con 214 elementos de sanidad naval y 452 elementos salvavidas, para brindar primeros auxilios y rescate. Pulso Sur, el canal de la capital.